hola amigos cómo están hoy vamos a aprender a diseñar este modelo sugerido por uno de ustedes desde mi grupo en facebook pero antes los invito a que visiten mi blog que evitamos blogspot.com se unan a mis redes se suscriban a este canal compartan el vídeo y me regalen sus lindos likes la prenda de hoy es un modelo muy femenino y romántico muy shabby que tiene la característica de ser muy entallada y a la vez tenemos una importante falda en la parte inferior y los hombros muy pronunciados con estas mangas ampulosas y un cuello importante lo que le da claramente la apariencia de un reloj de arena se trata de una prenda de sastrería por lo tanto siempre va a realzar la figura femenina analicemos un poco más detenidamente el modelo el primer punto de atracción que tiene esta prenda es el cuello y la solapa claramente son algo diferente de lo que hemos visto comúnmente porque podemos ver si hacemos un acercamiento lo que la prenda presenta pliegues si si bien la imagen es un poco pequeña y difusa podemos ver aquí claramente los pliegues que se generan donde estoy ahora colocando el puntero se generan pliegues es como que hay amplitud y hay exceso de tela en el cuello y la solapa y de la misma forma podemos ver en la parte posterior que también se repiten los pliegues si es como que le da más amplitud más armado lo mismo vemos en las mangas las mangas no son una manga común sino que se eleva por encima de la posición del hombro y es una manga armada si tiene volumen está rellena podemos ver mejor aún en la parte posterior el entalle que es el clásico corte francés o corte dior si también llamado corte princesa y en el centro de la parte posterior una unión si tenemos una costura también podemos notar que las mangas son mangas sastre porque tenemos la costura en la posición donde normalmente estaría el codo de la persona vemos una faja y ayuda justamente al entalle y luego la parte inferior que es la falda tuvo el faldón de esta chaqueta tiene tablas encontradas estas además le proporcionan un vuelo extra en la parte inferior desde la delantera podemos ver que el cuello o la solapa caen casi llegando al final de la chaqueta si tocando la manga y por supuesto esto cubre el corte dior que también tiene en la delantera repetimos por supuesto la faja que es como una cintura alta y las dos tablas encontradas a cada lado de el frente del faldón de la chaqueta tiene un cruce simple y toda la prenda en sí tiene un corte anatómico o sea la finalidad es entallar y realzar la figura femenina la tela justamente le da la terminación romántica para que se convierta este realmente en una prenda encantadora pero además de la belleza que tiene la prenda en sí por su apariencia tenemos el análisis y el estudio de este cuello y solapa diferente del cual nos da la oportunidad de aprender una nueva transformación en esta lección entonces aprenderemos a diseñar la prenda entallada el trazo de la cintura alta las tablas encontradas repasaremos la manga sastre y por supuesto el punto más importante va a ser el desarrollo de este cuello y solapa con más volumen con más armado sí entonces ahora sí comencemos comencemos entonces con la parte delantera y aquí tengo el patrón básico de vestido que es la conjunción de el patrón básico de cuerpo con el básico de la falda además a la falda le he marcado dos líneas auxiliares de referencia para la transformación luego cuando hagamos el faldón de la chaqueta al final de esta lección van a encontrar ambos vídeos de los dos patrones básicos para poder realizar justamente este vestido que luego será la plantilla para el diseño de nuestra chaqueta comencemos con el trazo propiamente voy a copiar entonces el patrón básico y voy a hacer esta serie de transformaciones comencemos con la parte superior voy a trazar un escote en b pronunciado desbocando de el escote básico un centímetro voy a trazar la línea inclinada pasando por debajo de la línea del vértice de la pinza de busto aproximadamente 6 centímetros y desde ese punto voy a trazar una línea recta hasta donde yo considero que va a estar luego la cintura si que es esta que está aquí en la parte superior voy a elevar el hombro 1 con 5 aproximadamente porque este tipo de prendas lleva hombrera le voy a dar espacio para la hombrera y voy a ampliar hacia el lateral en la sisa un centímetro como vemos aquí sí que también es justamente para el tema de la hombrera y se tiene que apartar un poco del hombro para generar el espacio de la manga sastre yo consideré 1.5 y 1 centímetro si ustedes quieren que sea aún mayor entonces le van a poner un poco más esto tiene que ver como les dije antes con la hombrera en el caso de la prenda vamos a ver una diferencia muy notoria del hombro con la cintura porque claramente la persona tiene cintura muy entallada si la persona que a la que le estamos haciendo la prenda no tiene una cintura muy marcada esa diferencia no va a ser tan notoria voy a conservar la pinza de busto original y también la pinza de entalle que en este caso se verá repartida en la cintura o faja y la parte superior de la prenda desde el vértice de la pinza de busto hacia la sisa aproximadamente la mitad de la altura de la sisa de la sisa básica voy a colocar el punto final de esta línea que luego va a ser el corte para generar el recorte lateral sí o corte dior quiero aclararles algo cuando yo estoy haciendo un recorte aquí no se coloca una pinza si como normalmente se hace de colocar una pinza auxiliar podría ser de un centímetro para cuando hacemos algún tipo de vestido o algo sin mangas cuando yo tengo mangas aquí no se coloca una pinza la pinza tanto en la delantera como en la parte posterior se coloca solamente si se trata de una prenda sin mangas o porque necesitamos hacer un ajuste en la diferencia que hay entre el busto y el contorno de pecho o ancho de pecho y en la parte posterior si se tratara de una diferencia de una espalda muy encorvada que yo tuviera que hacer un ajuste justamente achicar la sisa porque la persona tiene más grande el recorrido aquí que en el final de la espalda en este tipo de prendas entonces no va a esa pinza sea es innecesaria además tenemos que recordar que yo no tengo que variar el recorrido de la sisa a menos que modifique la manga justamente hablando de este tema voy a bajar la sisa un centímetro no le voy a dar amplitud en el lado del lateral de la prenda justamente porque es una prenda entallada las prendas entalladas no llevan holgura además voy a trazar la parte central de mi chaqueta que es el cruce que vemos aquí de unos tres centímetros aproximadamente esto tiene que ver con el tamaño del botón o sea tengo que considerar el tamaño del botón más un centímetro extra para el cruce aquí en las laterales puse 10 centímetros para la faja pero como les dije antes esto tiene que ver tanto con la altura de la persona como con las preferencias trazaremos entonces la parte de la falda yo he considerado el largo total de la falda base voy a trazar el lateral desestimando por completo la pinza de entalle o sea voy a restar lo desde el lateral porque porque voy a incorporar aquí una tabla si la tabla encontrada cuando hay tablas tiene que cortarse y tiene que plegarse totalmente perpendicular por lo tanto no puedo tener un ángulo aquí una pinza la pinza la voy a eliminar y la voy a restar desde el lateral voy a trazar la línea lateral partiendo desde el punto que considero de la cintura pasando por la primera cadera y llegando hasta la parte inferior como vemos aquí es importante que esta medida como la vemos aquí con esta regla tenga exactamente la misma medida que el centro de mi prenda entonces si yo coloco la regla aquí la hago coincidir tiene que medir exactamente lo mismo que en el lateral como vemos aquí o sea que esta altura la medida la diferencia que hay de la línea final vean esta diferencia no es aleatoria la determina la medida central de mi prenda recuerden que este tipo de procedimiento este tipo de corrección se tiene que hacer siempre en las prendas que son evasé si no le pongan la medida que quieren aquí tienen que poner la medida que corresponde justamente que esto mida lo mismo que esto cuanto más me aleje yo de la línea perpendicular más alta mayor va a ser la diferencia entre el lateral con la línea original que es el centro si hay mayor va a ser la corrección en la posición donde originalmente estaba la pinza de ventaja voy a trazar una línea auxiliar perpendicular que divida el patrón en dos piezas como vemos aquí una vez que cortamos los patrones entonces tenemos lo vamos a separar por la parte superior la faja o cintura y la falda voy a separar la parte central voy a recortar y luego voy a cerrar la pinza de busto original y entonces he creado las dos piezas central y recorte que es la que ajusta y realza el busto para la parte de la cintura voy a unir si de esta forma o sea voy a cerrar la pinza de entalle el resto de la pinza de entalle como vemos ahí y luego para la parte inferior de la falda tengo que crear el espacio para la tabla encontrada recordemos que la tabla encontrada en realidad es una tabla compuesta son dos tablas que se doblan enfrentadas o sea se doblan hacia el centro si a tocándose enfrentándose entre ellas entonces considerando que una tabla simple es dos veces en la profundidad del pliegue ejemplo yo quiero una tabla que tenga cuatro centímetros de profundidad o de doblez tengo que calcular dos veces o sea 8 si es una tabla encontrada tengo que hacer esto por dos o sea en lugar de hacer dos veces la profundidad del doblez tienen que ser cuatro entonces voy a separar la media que considero yo he considerado que sean 24 centímetros o sea 6 centímetros la profundidad de la tabla común voy a separar entonces las piezas 24 centímetros y allí voy a incluir el espacio para la tabla encontrada nosotros vemos aquí esta parte en color más oscuro es el centro de la tabla y luego este borde doblado sobre sí mismo va a terminar conectándose en este punto y luego este borde hasta aquí y el resto lo que vemos aquí va a ser el pliegue este borde y este borde serían este borde que está aquí y el otro si lo que nosotros vemos como pliegue aquí vemos uno y aquí vemos otro lo que vemos como pliegue es la línea que acabamos de cortar cada uno de los extremos de las piezas y lo que vemos como sombra es la pieza central que vemos aquí si los pliegues interiores tenemos entonces ahora sí desarrollada la delantera de esta chaqueta no puedo verlo en la imagen porque tengo la imagen frontal y trasera pero si ustedes lo desean perfectamente podrían colocar aquí un bolsillo escondido en la costura del lateral esto podría ser como lo vemos aquí tiene de alto 20 centímetros y de ancho 15 centímetros y lo podría ubicar en el lateral si más o menos hay unos dos a tres centímetros podemos decir tres centímetros de la posición de la costura esto por supuesto una vez que está cosido no se ve se vería algo así pasemos a la parte posterior tenemos una vez más el patrón básico de la parte posterior y también he trazado las líneas auxiliares para guía al transformar y al dibujar la falda de la chaqueta el trazo es muy similar a la parte delantera voy a desbocar un centímetro el escote elevar 1.5 en el hombro ampliar en la mitad de la espalda 1 centímetro y bajar 1 centímetro la sisa a más o menos la mitad de la altura de la sisa voy a trazar una línea curva hasta el vértice de la pinza de entalle original si la básica y voy a determinar la misma altura que le di a la cintura de la delantera se la voy a dar a la parte posterior por supuesto y entonces voy a dividir el patrón en la parte superior en dos piezas el cuerpo y la faja o cintura conservando la pinza de entalle tal cual como están las dos piezas pero voy a incluir un ajuste en la cintura a la altura de la cintura le voy a dar un centímetro y más o menos a la altura de por encima de la faja le voy a dar 0.5 en la parte superior este ajuste también lo voy a efectuar en la parte de la falda y el resto de la falda va a ser exactamente igual que el trazado de la delantera teóricamente deberían ser iguales las piezas por supuesto tengo que verificar que la medida del lateral sea el mismo que el centro si con esta regla aquí lo represento y voy a trazar la línea auxiliar en medio de lo que originalmente era la pinza de entalle dividiendo el patrón en dos partes tenemos aquí las piezas recortadas por supuesto vamos a separar cortando por la línea auxiliar y vaciando la pinza de entalle en la parte de lo que sería la blusa en la faja o cintura voy a unir de esta forma y cerrar vamos a cerrar para que se genere una única pieza anatómica y para la parte de la falda exactamente como hicimos con la delantera voy a separar la misma medida en este caso son 24 centímetros y lo voy a dividir en cuatro partes iguales que luego se van a convertir en los pliegues recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia luego ustedes pueden colocar la medida que deseen y además tienen que adaptarla al cuerpo con quien estén trabajando una vez que tengo entonces trazada la delantera y la parte posterior estoy en posición de poder diseñar la solapa y el cuello de esta prenda tenemos aquí enfrentados unidos por el hombro la parte central de la delantera y la parte central trasera he dibujado apoyándome en este escote en b una solapa bastante amplia puede ser más aún yo considero que esta medida está bien y a partir aproximadamente unos 10 centímetros si ahí comencé a trazar mi solapa si hasta el final del escote como un triángulo y mide aproximadamente de ancho en este caso 14 centímetros podría ser más aún por supuesto y luego al tener entonces diseñada mi solapa considero entonces que el resto es el escote delantero y el escote trasero los he identificado con a y b y como vemos aquí voy a trazar en un corte de papel aparte un rectángulo que tenga la suma de a escote delantero más b escote trasero por aproximadamente 10 centímetros de alto esto se vería ubicado de esta forma esto sería el rectángulo original pero qué es lo que pasa yo tengo una prenda muy alta no solamente es ancho así lo estamos viendo en dos dimensiones como un plano sino que además tiene altura y volumen al generar los pliegues esto que vemos aquí es parte del cuello yo tengo que generar la otra parte que le va a dar altura no puedo trabajar con un rectángulo tengo que darle una curvatura para que acompañe al girar si yo hago girar el rectángulo recorriendo todo el escote puedo ver que el recorrido del extremo opuesto es considerablemente mayor que la base de este rectángulo esto se debe a la caída del hombro y la curvatura de la espalda originada por la columna vertebral por lo tanto vamos a tener que modificar este rectángulo para que conserve la medida del escote y además acompañe la forma de la chaqueta también tenemos que tener en cuenta antes de proseguir con el tema de la vista normalmente la vista copia la forma exterior que tiene la chaqueta una vez que la solapa esté integrada a la delantera se vería de esta forma esto por supuesto sería un doblez si sería una única pieza la vista generalmente se copia a partir de la prenda inicial pero en este caso no va a ser así vamos a hacer una excepción la vista va a ser totalmente diferente la vamos a cortar simple como se ve aquí porque porque nosotros vamos a tener un cuello completamente diferente vemos que tanto la vista como el cuello tienen pliegues en la base en el cuello no es ningún problema porque los cuellos generalmente se cortan separados del cuerpo pero la vista tiene que estar integrada con la solapa entonces en este caso la solapa que va a tener pliegues no me va a permitir que la vista esté conectada no puedo hacerle pliegues a la vista por lo tanto la solapa en este caso va a estar separada de la vista y luego al armar si se van a unir la vista se va a encargar de terminar hacer la terminación y el pulido tanto del cuello como de la solapa intervenida es importante saber que nosotros tenemos que diseñar primero la solapa básica y el cuello básico y luego vamos a copiarlos y modificarlos para crear el espacio de los futuros pliegues en la base estos serán los que vemos en el exterior en la prenda por debajo van a quedar los originales cubiertos cuando cuello y solapa vuelquen si volvemos entonces a nuestra vista y también voy a diseñar la vista posterior de esta forma es importante que la vista la tenemos que trazar la delantera uniendo las piezas centrales si vamos a diseñar entonces si el cuello de la chaqueta tenemos como originalmente dijimos nuestro cuello que era un rectángulo que era a más b y por supuesto 10 centímetros de alto a era la delantera ves la parte trasera a este rectángulo que a partir de ahora es una única pieza vamos a dividir en cuatro secciones o sea vamos a trazar tres líneas auxiliares estas líneas las vamos a cortar y las vamos a separar como vemos aquí en la parte superior si esta es la delantera y esta que se mantiene perpendicular es la parte central trasera y la voy a separar unos dos centímetros aproximadamente voy a generar una curva abierta en la parte superior y como descendiendo el escote hacia la delantera si desde este punto en forma de forma perpendicular voy a trazar una línea que mida la medida del cuello menos un centímetro esto a partir de ahora va a ser el bajo cuello o pie de cuello lo voy a hacer un centímetro más chico para que cuando caiga el cuello lo cubra y no vea la unión que va a tener la costura del bajo cuello al cuerpo con la prenda voy a trazar entonces en la parte inferior una curva que suba que se eleva y se conecte hasta el final de el cuello que acabo de transformar si yo presto atención esta pieza si tiene que medir exactamente lo mismo que mide la base de mi cuello original o sea la suma de a más b porque porque esta línea luego va a ser la línea que se une al escote original de mi prenda si qué es lo que acabo de hacer aquí he intervenido el cuello como les dije antes tenía que tener más amplitud en la parte externa para que caiga y que no se trabe porque si hago un rectángulo no va a suceder eso el rectángulo no va a permitir que copie la forma anatómica de la espalda y además le he dado la el pie de cuello porque porque en este en esta línea donde yo estoy pasando ahora el puntero es el quiebre aquí se va a quebrar y va a ser el borde externo teóricamente de mi cuello sería este borde si esto fuera un cuello común por supuesto sería el doblez que está aquí esta parte donde está ahora del puntero es el pie de cuello y esta parte que estoy pasando por detrás el borde quería por detrás es lo que acabamos de ampliar esto sería si el cuello no tuviera por supuesto los pliegues recuerden que este cuello que acabo de dibujar es el que va por debajo el que no tiene los pliegues si terminado entonces el cuello se vería de esta forma por supuesto aquí está el doblez de la tela pero tengo que hacer la parte externa de este cuello que es la que tiene los pliegues por lo tanto voy a copiarlo una vez más y voy a trazarle tres líneas auxiliares del mismo modo voy a copiar la solapa voy a trazarle tres líneas auxiliares esta parte va unida a la vista y esta parte va unida al escote cuando yo corte esas líneas lo que voy a hacer es mantener unido el borde externo si observemos este borde se tiene que mantener unido lo mismo pasa con el cuello el borde superior tiene que estar unido voy a separar en el cuello cinco centímetros y en la solapa cuatro le puse cuatro porque vi que cinco era mucho por supuesto las medidas pueden ser menores mayores es a gusto cuando yo una esta parte con esta cuando arme el cuello tienen que coincidir no tienen que haber pliegues en el borde externo lo mismo pasa con la solapa aquí tienen que coincidir pasemos entonces al diseño de la manga sastre que ya hemos visto en otros vídeos pero no viene mal repasar de vez en cuando esta manga tiene una variación por supuesto porque porque tenemos una manga con una copa bastante alta si diferente de lo que vemos en las mangas sastre comencemos entonces con la primera parte y la manga que vemos aquí en color negro es la original sí y la que tenemos al lado es la manga transformada hay varias maneras de hacer una manga sastre este método que yo utilizo es muy simple porque yo estoy transformando la manga que ya está probada recuerden que las mangas básicas están probadas previamente corregidas yo sé que le queda bien a la persona voy a darle al largo de la básica dos centímetros extra y en los laterales voy a bajar un centímetro la copia de la manga es la que vemos en color rosa lo vamos a bajar un centímetro y en la parte superior voy a elevar aproximadamente 5 centímetros si cuanto más alta sea más pliegue más altura va a tener la copa es importante que recuerden que la parte superior o lo que sería la cabeza de la manga como vemos aquí no se achique que esto mantenga una coherencia con el ancho si es más cuanto más redondeada y ancha sea más pliegues y más copa armada va a tener en el siguiente paso vamos a ver a la manga ya recortada dividida a la mitad con esta línea de puntos auxiliar si tenemos la parte delantera que está aquí o front y la parte trasera back la parte delantera la voy a dividir en tres partes con dos líneas auxiliares y la parte posterior la voy a dividir en dos partes con una línea auxiliar como la vemos aquí comencemos con la delantera voy a cortar por la línea auxiliar que esté más cerca del extremo de la manga y aquí lo he puesto en color azul para diferenciar justamente voy a cortar por esa línea restándole a la delantera una tercera parte y tal cual como tengo la pieza de esta forma la voy a llevar la voy a trasladar el extremo de la parte trasera de la manga si la voy a unir justamente a este extremo la manga sigue teniendo la misma medida tanto en la copa como en el ancho pero he cambiado radicalmente la forma luego voy a cortar por la línea auxiliar de la parte posterior como vemos aquí y voy a separar la manga de esta forma entonces la he dividido en dos piezas la manga que sería lo que correspondería a la delantera o manga completa y el bajo manga si es importante que el punto que vemos aquí que está notoriamente marcado que es la unión de las dos partes inferiores de la copa en una manga común ahora que es el bajo manga este punto lo tenemos que tomar en cuenta porque cuando yo vaya a armar la manga este punto debe coincidir exactamente con la costura de los laterales de el cuerpo de la prenda porque originalmente esta costura iba justamente unida al lateral de la prenda pero ahora la manga sastre va a tener dos costuras si dos costuras de unión que no tienen nada que ver con el lateral una vez que obtengo las dos piezas de la manga sastre voy a determinar en cada una de estas la altura del codo y allí voy a trazar una línea auxiliar que se va a convertir como vemos aquí en una pinza de dos centímetros en cada uno de los extremos si o sea en esta zona donde estoy pasando ahora el puntero va a estar luego justamente el codo si voy a cerrar por estas pinzas generando la curvatura que me da la forma anatómica de una manga sastre supongamos que ustedes quieren hacer una manga anatómica pero por supuesto no es una prenda de sastrería no solamente no lo justifica sino que en realidad quiero hacer una prenda más desestructurada pero que tenga una bonita manga anatómica voy a girar la manga haciendo que coincida la unión en la parte superior de esta manera sigue teniendo la forma de una manga sastre pero no hay una costura aquí y luego esta pieza la voy a cerrar de esta forma girando traslado entonces el recorte anatómico que tiene una manga sastre a una pinza en la altura del codo el propósito sería agilizar el armado de la manga economizar tela porque estamos evitando dos márgenes de costura además estoy obteniendo una manga anatómica para una prenda más femenina más elegante en especial para prendas que no llevan forrería o que sean desastrería por supuesto cuando yo voy a coser esta pinza no tiene que llegar hasta aquí vamos a hacer una pinza un poco más alejada puede ser un centímetro y medio dos esta pinza queda en el bajo manga o sea queda por debajo por detrás del codo junto al cuerpo de la persona nunca vemos una pinza ni tampoco vamos a ver una costura si ni un recorte siempre hay que recordar que a pesar de que está una manga unida esta sigue siendo la delantera esto es el bajo manga y este es el resto de la antilantera cuando yo uno un lado con el otro vuelvo a tener la forma de la manga y este punto debe seguir respetándose este punto es el que realmente se conecta con el lateral y no la costura tenemos entonces resuelta nuestra manga sastre vemos aquí entonces los patrones terminados como vemos claramente la diferencia entre el cuello que va por la parte inferior que está por debajo sí y el cuello que va a ir encimado voy a enfrentar entonces el cuello externo que es el mayor que está aquí con el cuello básico que va por debajo del solapado y las líneas del borde externo de cada uno de los cuellos tiene que coincidir aunque no sean iguales si aunque sean dos curvas contrapuestas esta línea tiene que coincidir o sea cuando yo lo coso van a tener exactamente el mismo recorrido si en todo el borde externo del cuello luego voy a hacer los pliegues en la base del cuello externo que tienen que coincidir con el pie de cuello básico y el escote con la solapa voy a hacer lo mismo esta parte que está aquí curva así es justamente la parte que tiene que coincidir con el borde obviamente está deformada por la transformación pero tiene que medir lo mismo entonces lo que tengo que hacer es comprobar antes de cortar en la tela les muestro en esta animación que si yo hago coincidir el borde exterior de la solapa transformada para la amplitud de los pliegues tiene que coincidir los bordes y igual que la solapa que no tiene la transformación o sea la solapa de la chaqueta perfectamente sí y una vez que vuelca imaginemos que está cosida luego todo este exceso que serán los pliegues se va a generar con volumen y luego se aplica a la vista una vez que la solapa y la vista estén conectadas entonces se aplicarán al resto de la prenda de forma convencional vemos el resto de los patrones la vista de la parte posterior las faldas para plegar la manga y aquí tenemos un recurso de armado para la manga es un óvalo que tiene la medida aproximada de la copa de la manga lo vamos a cortar en un tul semi rígido lo vamos a doblar a la mitad creando una media luna alargada este se va a rellenar en el interior con tul fino luego se aplica al borde de la copa entre la unión con el hombro independiente de la hombrera esto sería como una especie de relleno que mantiene la redondez de la copa bien amigos entonces esto ha sido la lección de hoy si tienen alguna duda por supuesto pueden dejármelo en los comentarios a mí me encanta leer sus comentarios me gusta mucho interactuar con ustedes los invito antes de despedirme que visiten mi blog kivitamojo blogspot.com porque tienen muchísima información de diseño totalmente gratuita simplemente tienen que leer las instrucciones de cada uno de los esquemas les aseguro que van a aprender mucho los invito a que me sigan en mis redes que se suscriban a este canal compartan este vídeo y me regalen sus lindos likes nos encontramos en la próxima lección si este vídeo les gustó el próximo les va a encantar hasta pronto